Central de Noticias, en las inmediaciones de la Comisaría Novena, así han quedado los vehículos luego de un impacto producido a las 12.45 del mediodía de este día sábado, una vez más un accidente de tránsito aquí en la Rotonda, que une el ingreso al lago de Salto Grande con la salida de la aduana, concretamente allí es donde se produjo este accidente, donde hay una persona, tenemos entendido que resultó lesionada, mientras observamos el otro vehículo que está allí al costado del camino, que pertenece al accidente anterior, hace tan solo un par de días nada más, y que pone de relieve una situación realmente peligrosa que viene sucediéndose casi a la misma hora, en un lugar donde hay un amplio panorama para ver, hay amplia visibilidad que es la rotonda concretamente, los vehículos que se cruzan, aquellos que vienen de la zona de Uruguay, y que al parecer se impulsan a una gran velocidad a la salida de la aduana, y algún otro que viene de la rotonda, retoma justamente allí el carril, y al parecer lo hace quizás sin observar o tomar las medidas pertinentes a la hora de prestar atención. Así vemos entonces cómo quedó el vehículo que venía ingresando a la ciudad de Concordia, estamos hablando de este Fiat Palio, donde se ve claramente que el impacto ha sido frontal, y que lamentablemente dejó como saldo una persona que se lastimó, tenemos entendido el cuero cabelludo, la parte de la cabeza, de acuerdo a las informaciones que nos brinda la policía en este lugar, si bien es cierto no hay autoridades que nos puedan brindar una versión oficial, pero de algún modo nos han brindado la información. Reiteramos de peligrosidad que viene ocurriendo en la rotonda, que cruza entonces el acceso al lago de Salto Grande, y el otro que viene o que va a la zona de Salto, República Oriental del Uruguay.